Es fácil acusar sin dar oportunidad de hablar, solo mirar el error Sentir como de tu cuerpo se adueña que el frío, que se extingue el calor Sonrío poco, me burlo mucho y un montón de cosas malas que no cuento ahora Pero más debo un falso cuando me pasa algo malo de alegría Llorar, vivir, morir, sentir, amar y describir, hacer el amor hasta no poder respirar ni percibir No creo en nadie que su mejor sinceridad sea fingir y solo piense en sí y me venga a decir que merezco morir Quiero volver cuando ver a blanco y negro el televisor Donde el respeto verá común y mucho mejor, donde el amor era el primer valor Y el egoísmo no era tanto como en estos tiempos que por decir la verdad te tildan de traidor Como me dijo el viejo, si está vacía la nevera y no hay comida en la caldera Que no te dé rechera, salgo a la calle a trabajar que los trabajos no se consiguen de esa manera Acostado hasta las dos el mediodía o sentado en una acera Pasar hambre no te hace más maduro y creerte mejor que los demás no te convierte en un poeta del futuro Si tienes una piedra en la mano no la lances sino date con ella en la boca Y al que sea libre de pecado que lance la primera bala o la primera roca El árbol con más fruto le tirarán más piedras Y hay enemigos astutos que se esconden como piedras Sobre un ataúd y hay enemigos con seriedad a respetar Y a Judas por verdadero haciéndose pasar Sobre un ataúd y hay enemigos con seriedad a respetar Y a Judas por verdadero haciéndose pasar Y tú quién eres pa' juzgarme a mí Y pa' decir que tengo un historial tú señalando muy feliz Yo solo camino conmigo y entre mi soledad tengo un solo amigo Yo soy lo que canto, lo que vivo, lo que amo Aprende que pocos amigos llegarán a ser hermanos Hay muchos que lo eran, ahora son solo fulanos Que viven criticando los errores y acompañando producciones de mis manos Aleluya Ya yo sé quién eres 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 Yeah Hermano Si caes nueve te levantas diez Piensa y mira lo que ves Ponte sobre tus pies A más sin miedo por más que lo tengas Y por fama y por dinero la moral nunca la vendas Entre la oscuridad y la luz Limpia tu conciencia y carga tu cruz Los traidores se burlan sobre un ataúd Que hace su mejor virtud La humildad Habla con sí sola La sinceridad No ve sinismo Es simple Ignora quien me ignora Cierren la boca y abran los ojos Y si ves una barba ardiendo Pon las tuyas en remojo Los puñales tienen Las huellas de esos que dicen Que eran tus hermanos Pregúntate ¿Dónde están ellos? ¿O es que acaso todo fue que en vano? Un hermano nunca te abandona Si me aprecias tanto como dices Es obvio los traidores no perdonan Es simple tu dolor Es porque tu ego está maltratado Los traidores siempre mueren Si hacen lo que no les duele Seguí tus parásitos No me mantendré callado Sobre un ataúd Muchos de mis hermanos vi llorar Y a gente maldita queriendo sus mentiras justificar Sobre un ataúd Y a enemigos con seriedad a respetar Y agudas por verdadero haciéndose pasar Sobre el sol yo me vi resucitar Y a menos de un segundo de este sueño pude despertar Sobre el papel vi mis lágrimas callar Y en un instante aprendí que la peor venganza es solo ignorar La 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 Son sólo páginas, son sólo páginas Lágrimas, lágrimas, páginas Entre la oscuridad veo la luz Amor, dolor en páginas Siento cuánto suecho Amar, olvidar, reaccionar Vive, vive, vive Amar, ignorar Levántate, levántate Olvida Y si caes te levantas Olvida e ignora Yeah